Bueno, decías que conociste Osos Panda, conociste la muralla china, o sea, cosas que tal vez has visto en revistas o en la televisión, no sé, ¿qué fue para vos esa impresión de ver, digamos, ya cosas de la cultura, cosas que no encontraste aquí en Costa Rica o en otras partes que habías estado? Sí, no, bueno, la verdad, muy emocionada porque el fútbol, bueno, nos da esa bendición, el poder viajar. Aproveché todo el mes de, bueno, 10 días que nos dieron en agosto para ir a visitar la muralla china, para ir a visitar muchos templos, para aprender un poquito más acerca de la religión que ellos practican allá. Y, bueno, creo que fue algo muy bonito también, bueno, eran los pandas que era uno de mis sueños y, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí, de tomar una foto con ellos y compartir, y toda una mañana prácticamente que ayudándonos en los quehacen el diario de ellos. Correcto. Esa impresión de ver ya cosas de la cultura, ver cosas de la historia milenaria de los chinos, o sea, ¿qué impresión te dejó? Sí, no, estar ahí y que me expliquen un poco lo de las dinastías porque también hay que buscar una persona que conozca, porque ellos tienen demasiada historia, entonces fuimos con un guía, entonces nos explicó un poquito más, más que todo cómo funcionaba lo de las dinastías, que era verdad que no, para mí era un tema ajeno, porque en ningún momento pensé en jugar en China, así que poco a poco fui leyendo de todo lo que lleva la cultura china, también de la gastronomía china, que es muy diferente de lo que estaba acostumbrada en Nanjing, luego fui a Beijing y en Chengdu, la comida es totalmente diferente. Así que, bueno, esa parte también es bastante productiva y la verdad que, bueno, la disfruté. ¿Cuáles fueron, no sé, los paisajes o las ciudades que más te impresionaron o los templos? Bueno, es que China es muy grande, la verdad, y templos hay... Por todo lado. Por todo lado, igual Budas, hay en todo tipo, cualquier persona en realidad podría ser Buda. ¿Y alguna ciudad que te impresionara por algún aspecto? La verdad que la que más me gustó fue Chengdu, porque se asemeja un poco a lo que tenemos aquí en Costa Rica. Hay mucha montaña, porque en China sí, la deforestación la verdad que es impresionante, porque ellos son demasiados, entonces construyen mucho, hacen muchos edificios, y de hecho por eso es el problema que están teniendo con las pandas, que al construir tanto, le están dejando solo un espacio pequeño para que ellos puedan vivir en ese lugar. Así que, bueno, eso fue bastante importante, aprender un poquito de la cultura de ellos. En una de las entrevistas que diste a La Nación mencionaste el tema de la contaminación. Digamos, ¿eso te afectó o cómo lo manejaste eso? Sí, bueno, al inicio, la contaminación se ve, pero al inicio me picaba un poco la nariz y los ojos también se me orientaban más. Y, bueno, había ciertos horarios que es todavía peor, y no, o sea, es adaptación. Es que también, o sea, mi cuerpo se adapta igual a las bacterias nuevas, de las comidas nuevas que estaba comiendo. Todo fue parte de esa adaptación, ya ahora aprendí. Y, bueno, también me tocó jugar a temperaturas de 40, 45 grados, que nunca las había experimentado. Y la verdad que fue bastante desgastante, porque no tenía la menor idea de lo que era entrenar las temperaturas, mucho el desgaste físico, no solo los partidos, también los entrenamientos. Así que fue adaptación a todo. La verdad que nunca había tenido, o sea, nunca había tenido que adaptarme a muchas más cosas. Cuando estuve en Francia, la verdad que una vez que aprendí a hablar francés, todo fue mucho más fácil. Pero aquí sí, todo, comida, bueno, comida. Y vos sos comelona. Sí, no, en realidad fue, ese fue el que, ese ha sido como mi mayor problema, porque me encanta, o sea, me encanta comer. Y venía a Francia, que también, bueno, conocí a la gastronomía francesa. Sí, sí. Y encontrarme en China y productos que ni siquiera había visto en mi vida, y la verdad que fue bastante complicado. Bueno, poco a poco me han ido enseñando algunas cosas y también he ido probando. He ido probando que, digo, es necesario, la verdad que estoy ahí, no sé cuándo más voy a volver.